La OMPACU crece y se consolida. Recientemente en Manzanillo-Grama surgió la célula de la OMPACU Bartolomé-Mazón. Desde sus inicios la policía política incrementó su accionar represivos contra los integrantes de este equipo de la OMPACU que vienen realizando muy buena labor en esta ciudad ubicada en el Golfo de Huacanayau. A continuación una entrevista que le realizara vía telefónica a uno de nuestros activistas, Enrique Piñeiro Azaares. Desde Manzanillo, provincia de Granma, Enrique Piñeiro Azaares, el OMPACU. Enrique, ¿qué fue lo que pasó hoy con tu persona y tu vivienda, con tu familia en general ahí en Manzanillo? A las 3 y 5 de la madrugada fuimos víctimas de otro acto vandálico contra la vivienda. Este, con chapapote y con botines. Este, cuando abrí la presión, yo vi cuatro, o sea, que estaba por acá, por la esquina de la bodega, y los ocios, dice que el pio 6. Yo vi cuatro y entonces dejaron unas piedras rígadas ahí hacia el portal, otras por abajo, y una pioja de fósforo y un pomo de pepino, un ingrediente que contenía un combustible que le sale en olor a gasolina. O sea, no sé qué están queriendo dar a entender, ¿no? Que van a dar candela a la casa, o si la van a dar, y si por qué se embullan a cero. Porque hace un tiempo atrás, cuando puse el abajo del comunismo en el portal, un señor inclinco, una persona mayor, hizo lo mismo, quedó combustible y después cuando me asume por la presión estaba como queriendo rayar un fósforo. Al final no, se lo iba a dar un banner, pero no sé, en cualquier rato esto yo creo que van a candela. Oye, oye, mira, ¿qué atribuyes tú? Primero, ¿a quién atribuyes tú este tipo de ataque? ¿Quién dirige? ¿Quién organiza? ¿Quién ordena esto? Ah, bueno, me indigiste mucho más a la época de los carnivales, porque es un cartel de más, de más fuerza, ¿no? No, este, el mensaje que recobre un mensaje más duro. Sin embargo, esta vez lo que simplemente habían puesto al portal era un cartel que decía, un paco, más nada, puesto arriba de las manitos de chapapote, como me dice mi, 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 mi cumplido de la lucha aquí, arriba de las manitos de chapapote, puse un paco con, con, que tú lo hablaste a día 7, y esta vez el ataque fue muy rápido, nos dejaron que pasara dos o tres días, tú sabes que fuimos detenidos el día 7 y el día 6, en horas de la madrugada, por lo del asunto de Reyes, que llevó Juancho de Santiago de Cuba, y entonces andábamos y después de una reunión nos llevaron para la policía, que bajo los conchinas de abajo, como un hijo y demás, fuimos a dar a la policía, y saliendo de la policía, pues yo puse el cartel con Paco, y nos vayas del 7 para acá, nos ha pasado, no sé, una semana, ¿no? y ya, bueno, es cierto, es que rápido, chapapote, como ustedes le dan piedad a la tirada, y el tema fundamental que está en este pueblo es el tema de los hijos de Santiago de Cuba, que el pueblo está conociendo que hay una organización, principalmente en la zona oriental de Cuba, que ha identificado todos los males de este pueblo, suyoado por una tiranía, y que está haciendo algo por nosotros, por todos nosotros, sí, yo me incluyo también, aunque sea uno de esos activistas, los que estamos ayudados por el gobierno, y esa organización ya que es por lo que está haciendo conocimiento de la marcha de Santiago de Cuba, los enfrentamientos específicos que están ocurriendo, los abusos, lo que están haciendo sometidos por sus actividades, con este pueblo periquita, y que el pueblo está reconociendo, ahí están reconociendo, que hay unos luchadores que están defendiéndolo, a ver, de los abusos de hoy, entonces, un Paco para aquí, un Paco para allá, y tomando otra vez comentarios, que quien es líder, y que si José Daniel, y que si Chichi, y que si Chicheli, y nosotros aquí, como puede estar desde un Paco, pues ellos en la parte contra el cárcel, es así. Podemos decir entonces, que el mensaje está calando entre los manzanilleros, y que crecen las simpatías, y también, la cantidad de personas que se le afilian a ustedes, ahí, dispuestos a luchar por la libertad, la democracia, y el bienestar de todos los cubanos. Claro, bueno, y el cárcel puesto en el portal, esto yo veo en la calle principal, avenida Mucano, aquí, entre Jesús, en el de Guatimoro, esto va a ser el casco histórico, una avenida inmensa, desproporcionada, pasa el 75% de los coches de esta ciudad, pasa una rota de guagua, y afuera hay un portal, hay una parada, las personas están mirando, están viendo, el cartel, los de cuando andan en la calle, están conociendo, y en la identificación, la seguridad del Estado no la quiere, porque bueno, ya dirán, cualquier rato, esto que quieren, empieza a tener ahí, venga, venga, y esto va creyente, aumentando, y ya tú sabes, cómo va a ser la cosa, y eso es lo que ellos no quieren, ¿entiendes? Por supuesto, por supuesto, pero bueno, nuestra misión es precisamente, continuar hacia adelante, en aras de la libertad, de la democracia, y el respeto a los derechos humanos, y nada de lo que pueda ser la tiranía, va a paralizar, a quienes queremos lo mejor para Cuba. Lo que yo quiero decir es que, no, no, no nos podemos amedrentar, precisamente eso es lo que yo quiero, yo le estaba diciendo a Guancho, y a Juan, como cariñosamente lo conocemos, Guancho, y yo tengo un hijo, y lo del fútbol, por la pelota, él nació con una inclinación, especialmente desproporcionada, el deporte, nació con ese don, con ese talento, la política nunca le ha interesado, pero sabe, y sabe las cosas que nos han pasado, y es un muchacho que tiene 16 años, y más bien me mira, y me dice, ay, el reo, bueno, este, no, no te busca más, te dime por mí, ¿no? Y entonces, yo le digo a todas las personas, que ese hijo mío, es un alma 100% de reo, y bueno, se está siendo víctima, también, de estos abusos, y de esta situación, y eso es algo que sufrimos yo, y su mamá, y mi esposa, el alma de blanco, y yo digo, bueno, pero no nos podemos amedrentar, tenemos que, y continúan levantando las banderas, de la libertad, y la democracia, y si, tenemos que seguir, levantando nuestra voz, por lo que no tienen voz, y tenemos que seguir incentivando, a todos los, a aquellos que quieran luchar pacíficamente, a aquellos que se quieran convertir, como le digo yo, y soltados, de la lucha pacífica, contra el régimen, nosotros tenemos que seguir, alentando, y creo, que los vamos a seguir, alentando, como quiera, que sea, porque, no, no existe, otra manera de luchar, y creo que esto, no tiene marcha atrás, y la suerte, está echada. Oye, un fuerte y fraterno abrazo, para ti, para tu familia, para Juan Salgado, y para todos nuestros hermanos, y sus familiares, ahí en Manzanilla.